Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TedDroid y hoy vamos a hablar acerca de Synology Photos Es una herramienta que perfectamente puede sustituir a Google Photos ya que esta plataforma o este servicio de Google ahora ya es de pago Así que vamos a ver cómo podemos tener nuestras fotos en nuestra propia casa, en nuestro servidor Así que comenzamos Como bien sabrás, el servicio de Google Photos, que es tan preciado por todos los usuarios y que yo personalmente llevo utilizando muchos muchos años Ahora es un servicio de pago, tenemos que pagar por tener almacenadas en los servidores de Google todas nuestras fotos y nuestros vídeos Y comienza a partir de 1,99€ por un espacio de 100GB Así que sí, si queremos almacenar nuestras fotografías y nuestros vídeos, a partir de ahora tenemos que pagar por utilizar Google Photos Pero, si tengo más de 100GB en vídeos y fotografías, pues puedes elegir otros planes, pero también el precio es superior Por lo tanto, yo aquí vengo a plantear una solución Podemos tener un NAS en nuestra casa o en nuestra oficina y de forma muy sencilla podemos almacenar todos nuestros archivos Y no solo almacenar archivos, sino un montón de cosas más porque es un pequeño ordenador que nos servirá como VPN, como DNS, etc. También dependiendo del modelo que adquieras En este caso vamos a utilizar un NAS muy sencillito de Synology para que los que queráis iniciaros y tengáis un bajo presupuesto Pero queráis un servidor aquí en casa o un NAS, que es un sistema de archivos en red Pues básicamente vamos a utilizar la aplicación Synology Photos para almacenar nuestros vídeos y fotografías De esa forma podremos sustituir de forma muy sencilla a Google Photos Si eres nuevo en Synology y no sabes cómo se configura, etc. Tranquilo, porque por aquí, en la parte superior, tienes una etiqueta que te acaba de salir Para que puedas consultar ese vídeo de configuración paso a paso Y también lo vas a tener en el comentario anclado y en la descripción aquí abajo del vídeo Ahora, sin más dilación, nos metemos directamente en el ordenador para ver cómo es Synology Photos Y cómo podemos migrar todas esas fotografías que tenemos nosotros en Google Photos De manera muy sencilla a este nuevo sistema, a nuestro servidor en hogar o también en la oficina Ahí donde lo quieras poner Así que ya estoy directamente en el ordenador y vamos a ver muy muy sencillito cómo se instala primero Nos tenemos que ir aquí a centro de paquetes Cargarán y nos vamos hasta la aplicación que pone Synology Photos En mi caso yo ya la tengo instalada, pero bueno, os aparecerá exactamente igual que aquí Le dais a instalar y se instala de manera muy sencilla Una vez que ya está instalada, pues podemos abrirlo Ahora, en mi caso, yo voy a censurar todas las fotografías que tengo porque son personales mías Pero para que veáis un poquito cómo es la interfaz Que se divide aquí, ya está cargando En fotografías también podemos tener aquí álbumes Que yo aquí tengo varios álbumes Luego también aquí en la esquina superior tenemos la configuración Y de forma muy sencilla pues podemos rellenar diferentes aspectos que a nosotros nos interese Cómo queremos ver el formato de la fecha, etc. Aquí lo podéis poner todo a vuestro gusto Vale, Carlos, pero ya me has enseñado un poco cómo es la interfaz Aquí podemos cargar fotografías que tengamos directamente en nuestro ordenador Y aquí pues podemos reproducir una presentación de las fotografías que tenemos subidas Y también podemos cambiar a vista de carpetas y decir Vale, pues aquí tenemos el backup que yo tengo con el iPhone O por ejemplo todas las fotografías que yo he ido subiendo con el ordenador Y también podemos hacer varios filtros Vale, muy bien, Carlos Pero ahora, ¿cómo puedo pasar esas fotografías que tengo yo en Google Fotos? Que es lo que a mí más me interesa Pues básicamente te voy a dejar en la descripción Y te está saliendo por aquí un artículo que puedes ir a visitar en nuestra página web Y básicamente aquí en este apartado tenéis takeoutgoogle.com Para que podáis ir y directamente aquí Ya podemos pedir todas nuestras fotos Desmarcamos todo para que no hagamos toda la exportación Nos bajamos hasta donde pone Google Fotos Ponemos todos los álbumes incluidos Le damos a aceptar Y si bajamos Tenemos aquí que darle a siguiente paso Y eso lo que va a hacer es Quedarnos un archivo donde vamos a tener todas nuestras fotografías Ahora en mi caso pues le voy a dar a exportar una sola vez Porque solo quiero un archivo Y ahora podemos seleccionar el tipo de archivo que queremos En este caso voy a elegir .zip Y aquí esto dependerá de vuestra conexión Si tenéis buena conexión podéis utilizar el archivo más grande Para que solo tengáis un archivo Porque imaginaros que tenéis 10 GB en fotografías y vídeos Pues si elegís la opción de 2 GB Lo que va a pasar es que se os va a formar 5 zips Así que oye Prefiero tener solo un zip y ya está Y le damos a crear exportación De una manera muy sencilla Dependiendo de vuestra cantidad de fotografías o vídeos Pues se exportará más rápido o más lento Aquí abajo Bueno, perdón Aquí arriba Ya tengo mi última exportación Que es de hoy Vaya Así que podríamos darle a descargar Y de manera muy sencilla Voy a introducir mi contraseña, etc Y aquí de manera muy sencilla Ya veis que yo tengo 14 GB Y ya se está aquí empezando a descargar Voy a parar esta descarga Porque, bueno Voy a utilizar el de TEDxDroid Que es este de aquí Que este es mucho más liviano Así que voy a descargarlo desde aquí Que son unos 75 GB Y lo mismo de la contraseña Aceptamos Ya lo tenemos aquí Aquí ya tenemos Google Fotos Lo veis por aquí Y esto es lo que a nosotros nos ha generado Así que nos venimos aquí otra vez A nuestro NAS Vamos a File Station Y desde aquí Todas las fotografías Van a estar almacenadas en Home Y si desplegamos En Fotos Aquí va a estar todo almacenado Los backups de nuestro móvil Y también las fotos en general Así que si le damos Aquí ya veis que yo tengo ya Una carpeta puesta De 2021 Porque he estado ya Utilizando el NAS Pero todavía no había pasado Las fotos antiguas Lo que tenemos que hacer Es coger estos dos archivos Arrastramos Y pues oye Si ya existen los sobrescribers Ya está Así de forma tan tan sencilla Estaremos cargando Todas las fotografías Que de hecho ya ha terminado O no Todavía no ha terminado Está ya con la segunda carpeta Está aquí el proceso Lo podéis ir siguiendo Y una vez esté Pues todas esas fotografías Aparecerán aquí Así que vamos a Fotos Y aquí lo tenemos Fotos de 2018 Que es lo que ya habíamos visto El banner anterior De Tetroy Y aquí algunas fotografías De algunos dispositivos Que he ido probando A lo largo del tiempo Lo que he estado probando En ese entonces de 2019 Así que ya veis Que de forma muy sencilla Como hemos podido pasar Todas las fotos Que nosotros teníamos En Google Fotos A Synology Fotos Así De forma sencillísima Y por supuesto También vamos a poder utilizar El smartphone Así que pasamos a ello Y vemos como es En el dispositivo móvil La aplicación está disponible Tanto en Android Como en iOS Pero yo la voy a utilizar En iOS Pues aquí ya tenemos Como es la interfaz Que de manera muy sencilla Tenemos todas nuestras fotos Que bueno A vosotros estarán Apareciendo censuradas Pero vamos a abrir Por ejemplo Una de las fotos De uno de los últimos montajes De un PC que hice Por ahí Lo podéis ver Y bueno Es muy muy sencilla Y podemos clasificarlo Por árboles Como ya hemos visto Directamente En el ordenador También tenemos El uso compartido Y más Y aquí algo bueno Es que tenemos La posibilidad De utilizar las copias De seguridad automática Si nosotros vamos A configuración Desde aquí Vamos a poder Decirle Por qué puerto Podemos ordenarlo Podemos gestionar La cache Y podemos hacer Varias cosas Pero A lo que nosotros Más nos interesa O por ejemplo La calidad de reproducción Del vídeo Si lo queremos Que sea A toda calidad O no Pero una de las cosas Más interesantes Es Tocamos aquí Y que podamos hacer Una copia De seguridad En mi caso Solo la tengo puesto Por wifi Y cuando llego aquí a casa Pues directamente Todas las fotografías Que haya hecho Durante el día Pues se van a subir Al NAS Al Synology Y gracias al sistema De Synology Photos Puedo verlas todas Aquí puedo deshabilitar El backup O ponerlo otra vez E incluso También tenemos La opción De liberar Espacio En el smartphone Por ejemplo Aquí ya tengo 37 fotografías Y vídeos Que están almacenados En el NAS Y que los podría Eliminar Desde aquí Desde el dispositivo móvil Así que de forma Muy sencilla Podemos tener Todas nuestras fotografías Que vayamos haciendo En el día a día Directamente En nuestro servidor Así que creo que esto Es de gran utilidad Y bueno Ya hemos visto De forma muy muy sencilla Cómo podemos coger Todas esas fotografías Todos esos vídeos Que teníamos almacenados Como por ejemplo En el servicio De Google Photos O podemos tener También en nuestro disco De uno Nuestro ordenador Etcétera Cómo subirlas Directamente A nuestro NAS De Synology Gracias a Synology Photos Y ya hemos visto Que de forma muy sencilla Podemos Coger Nuestro ordenador Y ver todas las fotografías O también Lo tenemos al alcance De nuestra mano Gracias al smartphone Y su aplicación Así que Déjame en los comentarios Si crees que Puede llegar a reemplazar A Google Photos Este almacenamiento En tu hogar O en tu oficina Así que Sin más dilación Espero que el vídeo Te haya sido de utilidad Le des like Te suscribas Y nos vemos aquí En el próximo vídeo En tercero Un saludo ¡Suscríbete!